Saludos a La Clica, en el aeropuerto de Chicago, en Chicago, rumbo a Minneapolis. Aquí está mi compa Chepe con sus muletas. Saludos a La Clica, compa. Aquí estamos en Chicago, vamos para Minneapolis. Aquí estamos rumbo hacia mi querido Minneapolis, Minnesota, para romper madres hoy sábado. Aquí, su compa Chepe, con muletas y todo, pero lo importante es estar ahí rompiendo madres. Algún pinche problema. Cheleganas, clica. Allá vienen los demás camaradas, unos bien acelerados y otros también. Saludos a La Clica. La Clica, salimos desde el aeropuerto de Chicago. ¿Qué onda, compa? ¡Epa, epa! ¿Hacia dónde? Aquí nomás a Minneapolis, Minnesota. Sí, gringón. Saludos a La Clica, compa, George. Yo vuelvo de Clicona, pura agresión, mi compa. Estamos en Chicago. ¿Rumbo? Rumbo a... ¿Qué tomas tú? A Minneapolis, sin pol, compita. ¿Qué tomas tú? No. A ver, sueltas tú, compita. Saludos para toda La Clica de los inquietos del norte de algún pinche problema rumbo a Minneapolis. A echar desmadre con toda La Clica para rantear, a cantarles todos los corridos. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, hijos. ¿Algún pinche problema? ¡Ay, pa! ¡Ay, pa! ¡Ay, pa! ¡Ay, pa!